Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces formen reguiletes en el mar azul Haremos castillos de arena que nadie podrá destruir Y barcos voladores que alegres como flores sorprendan a las nubes y nos hagan reír Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces formen reguiletes en el mar azul Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces formen reguiletes en el mar azul Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz Que los colores de todos los peces formen reguiletes en el mar azul